Bustamante ha vuelto a demostrar que es su semana de imitaciones Ha imitado a Leonel García junto a Noel Ambos han hecho una imitación muy buena en la que han compaginado sus voces Y así ha sido alabado por el jurado Sin duda alguna cuando la imitación es buena y le va a la voz de Bustamante lo da todo Dinos que opinas, dale me gusta al vídeo y suscríbete si no lo estás para apoyar el canal Nos vemos en el próximo... ¡Gracias!